Música Estamos preparados, concentración, buenos pases y en movimiento siempre Venga, dale, dale, Daniel Venga, buena Venga, buena Venga, mejor ahora, muy bien, bien, estamos bien ahora Muy bien todos, muy bien, muy bien ahora, perfecto, sigo, sigo Muy bien, cadena, bien, bien, vamos a ver, controlo con pie lejana y paso con cercana Una pierna y otra, Víctor, venga, dale Venga, mejor ahora, muy bien, bien, estamos bien ahora Venga, eso es, muy bien ahora, bien, dale Jairo, dale Aguanta, no le dé el pase, Daniel, si el compañero no está colocado Bien, Daniel, bien Jairo, dale Jairo, venga, dale, dale, dale a sitio Eso es, buena, buena Venga, venga, bien, venga, bien, dale, 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 dale otra Venga, mejor, vamos, seguimos, unas buenas Bien, perfecto, venga, buen pase Venga, Aurel, eso es, muy buena Venga, buena, bien, bien ahora, bien, bien todos, seguimos concentrados, buena Víctor, bien Bien, Gabriel, muy bien pedida, Gabriel Muy buena, bien, corro de espalda y me perfilo Venga, bien todos ahora, mejor Muy bien, muy bien, cadena, bien, bien, vamos, vamos, controlo con pierna lejana y paso con cercana Una pierna y otra abierto, venga, dale Tchau, 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 Tchau ¡Gracias!